El Consejo Nacional de Vialidad avanza en las mejoras que realizan en la comunidad de Pavones de Pérez Celedón en la Ruta Nacional 334. Desde hace poco más de un mes trabaja en el encauzamiento de aguas pluviales con sobreanchos o espaldones y construcción de cunetas, entre ellas canales revestidos. Ya el CONAVI ha avanzado mucho en estas obras que permiten proteger la vía, dándole una mayor vida útil, así como dar una mayor comodidad a vecinos y usuarios con un adecuado manejo de las aguas pluviales que no se acumulan o generan tierra suelta. Las obras se realizan en horario diurno de 6 de la mañana a 5 de la tarde, siempre que el clima lo permita. La Gerencia, Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargado de las obras, agradecen a los usuarios de respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, ya que se trabaja con pasos regulados.